Nos acompaña la investigadora, docente de la UBA, de la UNSAM, e integrante del colectivo Ni Una Menos, Verónica Agago. Verónica, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, Verónica, bueno, mucho se habla en estos momentos de una nueva etapa del capitalismo. Algunos lo plantean como un reflujo neoliberal, nos aclarás un poco si es así. ¿Dónde lo financiero ocupa un lugar central, un lugar muy singular respecto de otros momentos? Pero bueno, la pregunta como para iniciar, que parece un poco general, ¿no? Pero ¿qué es lo financiero? ¿Qué es la financiarización? Bueno, yo lo que vengo trabajando es tratar de pensar imágenes concretas de las finanzas. Porque en general, como vos decís, es una idea súper abstracta que nos queda lejos. No tenemos representaciones como eso que pasa en la bolsa, eso que no se entiende, una suerte de agujero negro, donde sabemos que se mezclan las matemáticas con las predicciones y capacidades de chantaje sobre los países, por ejemplo, en las desestabilizaciones políticas y económicas muy fuertes, ¿no? Y a mí lo que me interesa es tratar de investigar cómo las finanzas hoy se aterrizan en determinados territorios concretos. Es decir, ¿qué tipo de valor extraen las finanzas? Y a través de qué mecanismos, de qué dispositivos, las finanzas logran extraer valor. Entonces, en particular, yo vengo estudiando la cuestión de la deuda. ¿Cómo funciona el endeudamiento? Porque también estamos más acostumbrados, y además por la historia de nuestros países, a pensar la deuda externa, por ejemplo, pero no a pensar cómo funciona la deuda en términos personales, privados, familiares. Y en particular, lo que yo vengo investigando en los últimos años, es cómo la deuda tiene una nueva forma de funcionamiento, que es endeudar a sectores que supuestamente están marginados o son periféricos respecto incluso del mundo económico, del mundo asalariado. Me refiero en particular a, por ejemplo, los sectores populares, todas las dinámicas de organización del trabajo autogestivo, sin patrón, es decir, todos esos tipos de trabajo que uno no tiene el recibo de un salario en blanco, y que sin embargo, hoy las finanzas están tratando de capturar valor, extraer valor de esos sectores. Entonces, ahí hay una habilidad oportunista de las finanzas, que es leer de manera muy hábil, muy astuta, cuál es el tipo de producción de valor de esa gente que aparentemente, desde otras categorías, se las piensa simplemente como excluidas, marginales, imposibles de tener una, como dicen los organismos de créditos, una educación financiera. Y esto es hoy todo un campo de disputa. Por ejemplo, estuve leyendo los documentos que se están preparando para el G20 en la Argentina en noviembre, y en particular los del Women 20, que es como esta dimensión que quiere especialmente articular una agenda de género, y lo que quiere y lo que habla es de inclusión financiera de las mujeres. Entonces, esta idea significa todo un lenguaje que dice, bueno, las mujeres pueden ser empresarias, y especialmente las mujeres de los sectores informales, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de venta ambulante y de venta callejera, pero también, por ejemplo, las campesinas que trabajan por temporada. Entonces, hay toda una serie de dispositivos que es extraer valor de estas poblaciones, y en particular de las poblaciones feminizadas, de actividades que en general a veces no se consideran ni siquiera trabajo, y sin embargo son generadoras de valor. El punto de la deuda es muy impresionante en términos de cómo organiza nuestra obediencia a futuro. Porque vos te endeudas y lo que estás haciendo es prometiendo que vas a trabajar a futuro para pagar eso a lo que te estás comprometiendo. El tema es que una cuestión es cuando vos te endeudas sabiendo el tipo de trabajo que vas a desarrollar en futuro. Entonces, eso es un tipo de obediencia, porque decís, no puedo renunciar al trabajo porque estoy comprometido, endeudado. Pero, ¿qué significa que te dan una deuda? O sea, que vos te convertís en sujeto de deuda, en sujeto de crédito, sin siquiera tener trabajo, que es lo que pasa hoy. Por ejemplo, eso lo vemos además en las tarjetas naranjas, en las formas de crédito de las cadenas de supermercados, de las cadenas de electrodomésticos, de las cadenas... Sí, que vas con un DNI te dan dinero. Viste, hay un montón de cartelitos, créditos ya, simple DNI, etc. ¿Qué están explotando? ¿Qué están viendo ese tipo de formas financieras que podríamos decir informales, informales, pero que a la vez no son informales? Porque a la vez que se presentan como informales desreguladas, si uno analiza, por ejemplo, la regulación que tiene en el Banco Central, están perfectamente reguladas. Solo que hay toda una legislación específica para que esas formas financieras y esas formas de préstamo de dinero tengan la posibilidad de cobrar tasas de interés exorbitantes. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es decir, hay una regulación por lo cual se supone que estos organismos financieros que se dicen no financieros, están prestando dinero, entre comillas, a poblaciones riesgosas. O sea, ahí también hay toda una construcción política y moral de cuáles serían las poblaciones riesgosas a las cuales se les presta dinero. Lo cual empíricamente, por lo que hemos visto además en muchos estudios, es falso, porque son los sectores populares los que más pagan en términos de que son más cumplidores, que no quieren entrar en el veraz, etc. O sea que empíricamente eso no se sostiene, pero sí está esta construcción, insisto, moral y política de que son poblaciones peligrosas o riesgosas para justificar así un mayor cobro de tasa de interés. O sea, lo que estamos diciendo es, y suena como un concepto lindo, financiarización de la pobreza. Te planteaba antes de la entrevista esto. Sí. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de esa financiarización de la pobreza? Porque de pronto, si vos tenés una población que esté endeudada por completo, con créditos personales, créditos hipotecarios, lo que tenés, me parece que lo estabas comentando antes, pero lo que tenés es una población sujetada a una nueva dinámica que ni siquiera es reproducir la fuerza de trabajo el mes que viene. Estamos hablando de 12 meses, 30 meses, eres un esclavo. Sí, es un tipo de obediencia a futuro que es muy fuerte en el sentido de que es una obediencia que te condena, por ejemplo, a estar produciendo estabilidad todo el tiempo. O sea, vos mismo no querés que haya una crisis porque estás endeudado, entonces necesariamente estás produciendo estabilidad, en condiciones totalmente críticas y totalmente difíciles de sostener, pero hay una subjetividad de la deuda que hace que vos no quieras que eso vaya a una crisis. Al mismo tiempo, en Argentina hay una tradición de crisis y de cesación de pago generalizada, entonces ahí hay como una doble dimensión de la deuda. Por supuesto, hay una dinámica que es muy fuerte de sometimiento, de sujeción y de obediencia, y al mismo tiempo hay una idea de que yo me endeudo porque estoy resistiendo a tener una vida austera, a forma de austeridad. A no resignarte. A no resignarte, a decir, bueno, y yo en este momento necesito hacer esta fiesta de cumpleaños, necesito comprar tales cosas, me quiero dar tales gustos. Entonces, hay también una dinámica que es contra la austeridad y eso implica también una discusión sobre qué es el consumo popular. A la vez, lo que me parece el punto que es importante es que estas formas de endeudamiento se dan sobre una base de despojo y desposesión de condiciones de infraestructura pública y social. Por ejemplo, vos te tenés que endeudar para encarar, no sé, una operación o una urgencia médica porque sabés o no tenés obra social o porque sabés que no podés contar con el hospital público. Vos te endeudás para comprarte una motito para ir a trabajar porque vos tenés que proveer al trabajo que tenés que hacer tu propio medio de transporte. Es decir, la deuda también opera poniendo condiciones de reproducción social que han sido vaciadas o despojadas en términos de infraestructura pública. O sea, nos obligan de alguna manera, o a los trabajadores nos obligan a cumplir con ciertas condiciones que en realidad deberían estar siendo proveídas por el capital, por el Estado, lo que sea. O sea, tenemos que endeudarnos para poder proveer al capital de nuestro trabajo. Exactamente. Y lo que se ve en los últimos dos años, por ejemplo, nosotros con varios investigadores hicimos un trabajo donde lo que constatamos es que las personas que cobran subsidios, planes sociales, en el 85% están endeudadas. Y también el porcentaje de salario que está comprometido con deuda de los trabajadores estatales en las provincias es altísimo. Ahora, esa deuda durante mucho tiempo sirvió para consumo de bienes no durables baratos. Esto es de electrodomésticos, ropa, y este tipo de urgencias o de eventos extraordinarios, una fiesta de 15, etc. Ahora, lo que estamos viendo en los últimos años y medio, los últimos meses, es que el endeudamiento personal está hoy pagando servicios básicos, luz, gas y alimentos. Entonces, lo que vemos es que la deuda hoy está financiando el ajuste en términos personales. Es decir, vos te responsabilizás personalmente con que hay que bancar el aumento de la tarifa de luz. O sea, no te lo van a cortar, te van a ofrecer un financiamiento en 12 cuotas con una tasa de interés exorbitantes y entonces vos soportás con deuda el ajuste en términos de vida doméstica privada. Cuando me decías, bueno, que en los últimos años veían que el financiamiento se orienta a sostener los servicios básicos, incluso me imagino alimentos, pensé que me ibas a decir que el financiamiento en estos últimos años fue a bancar otro financiamiento o alguna deuda anterior, ¿no? Que me suena, digo, en otro plano macro al acuerdo con el FMI. Bueno, necesito dinero para asegurarle a los acreedores que les voy a pagar acreedores previos. Pensé que me ibas a decir eso y me sonaba una parada. No, también hay una... O sea, cuando vos estudiás un poco cómo se componen las deudas en las familias o privadas, también en muchos sectores hay como una canasta de deuda. O sea, vos te endeudás con el de tarjeta naranja, pero después por ahí con un prestamista del barrio para no caer en el veraz de la tarjeta naranja, pero después financiás con la tarjeta que te prestó tu tía. O sea, entonces hay todo el tiempo una gestión de ese endeudamiento que no es único, ¿no? Se arma como una especie de canasta de endeudamiento. Y sí, uno va haciendo sus propias bicicletas de compromiso financiero, pero digo, es todo el tiempo una suerte, quedamos obligados a una suerte de autogestión del ajuste por medio de la deuda privada. Bueno, eso se ve, ¿no? Hablabas de los trabajadores de la economía popular. De alguna manera estamos gestionando el lugar del patrón, ¿no? Está bien, se entiende que el Estado debería cumplir, y ese es el reclamo, el lugar de la patronal, pero es gestionar el lugar que anteriormente ocupaba el patrón, ¿no? Y que era una carga para el patrón y que ahora se está asumiendo por parte de las organizaciones. Digo, en un momento en que de alguna manera hay que salvar las papas, pero ¿suena eso? Sí, lo interesante de las formas muy diversas que hay de economía popular es que tienen, digamos, su antecedente en lo que fueron los movimientos sociales. Entonces, también ahí hay una dinámica de autogestión, de movilización social, de ocupación del territorio y de derrame de tareas comunitarias, digamos, de producción también de organización política en los barrios, que le dan, me parece, a esas dinámicas, bueno, una proyección muy interesante. Estoy pensando, por ejemplo, en la movilización de diciembre contra la reforma previsional. Las y los primeros que salen a la calle son, bueno, la CETEP, la Organización de la Economía Popular, y creo que en ese sentido hay todo el tiempo una disputa por si estas economías son simplemente economías de la pobreza, como se leen desde muchos lugares, como economías puramente de subsistencia, de mansedumbre, hay muchas interpretaciones que quieren, digamos, congelarlas en ese estereotipo. Y a la vez me parece que hay toda una composición y una tradición que tiene que ver con las luchas piqueteras, que tiene que ver con la organización de instituciones populares barriales que van desde el comedor hasta las guarderías, pero también a las formas de urbanización en las villas, que hoy se entraman, digamos, con la economía popular. Y en Argentina me parece que está esta experiencia bastante singular, existe en otros lugares, por lo menos de América Latina, donde se intenta pensar una herramienta gremial y por lo tanto desafiar la idea misma del sindicato para pensar la economía popular. Y eso empieza a conmover todas las categorías. Bueno, si el subsidio se pasa a llamar salario social, quién es el patrón, como decía, si la autogestión implica explotación o no, qué tipo de representación política tienen estas economías, cuál es la relación con la CGT. Es decir, empieza a movilizarse también todo el imaginario, que en Argentina es tan fuerte, de, bueno, quiénes son los trabajadores y las trabajadoras. Y este proceso de financiarización que estamos comentando, afecta a un modo particular a las mujeres, ¿no? ¿Cómo afecta? Sí, totalmente. Nosotras como colectivo Ni Una Menos, el 2 de junio, del 2017, hicimos una acción frente al Banco Central que se llamaba Desendeudadas, nos queremos, y que fue una movilización y una performance, pero también una serie, una producción de una serie de consignas que decían desde la deuda es una bomba de tiempo, hago cuentas todo el día, qué es la explotación financiera, que son todas preguntas que lo que nos, digamos, nos llevaron a pensar es cómo la deuda se convierte en aquello que no te permite decir no cuando querés decir no. Por ejemplo, tenés una situación de violencia doméstica y te querés ir de tu casa y a la vez estás endeudada, entonces hay algo de la imposibilidad de autonomía económica que tiene que ver con estas gestiones de la deuda de las que hablábamos antes, que te fijan en ese lugar en condiciones de mucha vulnerabilidad y mucha violencia. Y después vemos cómo, y está muy claro, cómo las mujeres frente a la pobreza creciente por el ajuste, por la inflación, son las que le ponen el cuerpo, digamos, a la restricción de alimentos, de hábitos, de consumo, es decir, por gestionar, digamos, que se note lo menos posible esa pobreza en la familia, sobre todo en los hijos, las mujeres son las primeras que se restringen en sus propios, sobre todo en los hábitos alimenticios. Hablamos de deuda, una deuda de la democracia, avanzó diputados y ahora va a Senado el 8 de agosto. ¿Cómo lo ves como integrante del colectivo Ni Una Menos? Sí, la verdad que es impresionante el proceso social, la sensación tan compartida y tan generalizada de que esto se ganó en la calle, de que la presión que se sentía en el recinto parlamentario desbarató, digamos, todos los pronósticos, los poroteos, toda esa forma de contabilidad política que sabemos que sucede en el sistema político, pero que también vemos estos momentos donde realmente otra lógica de la política desarma, desborda y impone. Un poco más vital, ¿no? Muchísimo más vital. Y eso se sintió, me parece, la forma de ocupar la calle, de ocupar la noche. Había una sensación de que de ahí nadie se quería ir, de que no se sabía qué pasaba si la ley no salía, de que había además una confianza de que la ley tenía que salir porque éramos muchas y porque había una sensación también de cuidado y de fuerza en la vigilia que, bueno, tiene que ver con, me parece, con un acumulado de luchas históricas, ¿no? Por empezar, las compañías históricas de la campaña, ¿no? Con este trabajo que vienen haciendo hace 13 años, pero también me parece que hay capas y capas, ¿no? De este feminismo, de este fenómeno, ni una menos, como movimiento social muy amplio. Pero también cómo se van actualizando luchas distintas, digo, las de derechos humanos, que se actualizan hoy también en cierta clave del feminismo. Las conflictos territoriales vinculados, por ejemplo, a pueblos originarios, que hoy también están como planteando discusiones sobre qué son los conflictos por el neo-extractivismo, por ejemplo. Es decir, me parece que hoy el feminismo es como una caja de amplificación de toda la conflictividad social, ¿no? Y le da como un lenguaje de transversalidad y empieza a conectar luchas de una manera que genera estos escenarios de transversalidad bastante inéditos. Y creo que lo interesante también de Argentina, y creo que es una característica de América Latina, es que está la pregunta abierta por qué es un feminismo popular. Y ahí es feminismo comunitario, indígena, villero, empieza a conjugarse, digamos, con un montón de experiencias y de territorios que han sacado el feminismo, digamos, de algunos guetos donde estuvo durante muchos años más vinculados a las instituciones, a la academia, a los organismos internacionales. Y creo que eso hoy le da una vitalidad impresionante. El feminismo está en la calle. Sí. Bien. Verónica, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Verónica Dago, investigadora, docente de la UBA y la UNSAM, y que nos vino a dar una reflexión y un panorama sobre deuda, financiarización y cómo afecta al género, a las mujeres esto. Muchas gracias. De nada, por favor. Gracias. 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 Gracias.